de la diversidad y las minorías. Efectivamente, Gustavo, como usted bien lo destaca, esta es la primera visita de un mandatario durante la administración de Carlos Alvarado Quesada en la presidencia de Costa Rica y precisamente se abordaron temas de desafío políticos y democráticos en la región, pero el tema o los dos temas que han sido ejes durante la reunión de Sebastián Piñera, presidente de Chile, con el mandatario costarricense Carlos Alvarado, es el tema de la igualdad de género y el medio ambiente y precisamente escuchamos al mandatario de Chile hablando sobre estos temas. También estamos muy contentos porque hemos firmado no solamente acuerdos de colaboración, sino que dos memorándum de entendimiento para fortalecer nuestra colaboración en dos áreas tan importantes como el buscar una plena y total igualdad de género, igualdad de derechos, igualdad de deberes, igualdad de dignidad entre hombres y mujeres y una tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra la mujer. También lo es que profundicemos el trabajo en materia ambiental, Costa Rica tiene una importante agenda verde en la cual ha sido pionero y queremos seguir innovando, Chile ha avanzado en el trabajo en la agenda azul y queremos entonces ser aliados para juntos trabajar en este ámbito en el concierto de las naciones. En estos dos temas yo estoy muy consciente que Costa Rica ha sido un país pionero, con un gran liderazgo y por tanto tenemos mucho que aprender y mucho que beneficiarnos de estos acuerdos. Sin duda alguna en este último tópico relacionado con la igualdad de género es muy importante para el presidente chileno, pues en este momento en este país suramericano se viven manifestaciones por el tema del acoso hacia las mujeres. Otro tema que destacaron fue el compromiso de ambos presidentes para llevar al seno de Naciones Unidas un acuerdo que les permitiría ratificar compromisos en temas relacionados con el ambiente y precisamente conocemos en qué consiste este acuerdo y el nombre de este acuerdo que llevarán al seno de las Naciones Unidas. Quisiera destacar el acuerdo que impulsamos conjuntamente con Costa Rica, el acuerdo de Iscazú, que es un acuerdo que busca darle más transparencia y mayor eficacia a la defensa del medio ambiente. Y comparto plenamente el trabajo que hemos realizado, no solo para el acuerdo de Iscazú, sino para que esto en la próxima Asamblea de Naciones Unidas sea una realidad con la incorporación de otros países en este trabajo conjunto. Y finalmente quiero manifestar, presidente, nuestra permanente voluntad de profundizar, modernizar y perfeccionar el acuerdo de libre comercio que firmamos hace ya 20 años con la comunidad de países de Centroamérica y avanzar en muchos otros campos. Y como lo destacan los mandatarios, Costa Rica y Chile tienen una relación comercial muy estrecha y muy cercana. Por ejemplo, en el periodo 2001 al 2015 hubo un incremento de 455% en el comercio entre ambos países. Eso quiere decir que pasó de 62,2 millones de dólares en 2001 a 318,3 millones de dólares para el 2015. Un dato muy interesante, un dato que llama poderosamente la atención y que le llamó poderosamente la atención al presidente chileno durante la visita a este país centroamericano. La participación de los niños, sobre todo los niños de la Escuela República de Chile, que aquí en Costa Rica se está en periodo de vacaciones, de medio periodo, muchos de ellos, o mejor dicho, una gran parte de ellos, fueron parte de la escolta o formaron parte del recibimiento que le dio la bienvenida al presidente Sebastián Piñera. Y incluso uno de ellos de la Escuela República de Chile, el presidente de la Escuela República de Chile, le dio un presente al mandatario suramericano. ¿Y esto qué es lo que es? Café. Café. ¿Y cuál de los dos es mejor? Un café. Ahora la gira del presidente Sebastián Piñera continuará en Panamá. Una gira que ha incluido Jamaica, Costa Rica, Panamá y finalizará en Estados Unidos. Gustavo, vuelvo con usted al set principal. Muchas gracias Armando, con este reporte de nuestro compañero Armando Gómez de Costa Rica. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.